El broche encantado. Episodio número 17. El bosque intemporal. ¡Basta ya! No puedo estar ni un segundo más sin moverme. ¡Neja! No te muevas o te quedas sin cenar. Hace una semana te pusieron de deberes que hicieras un dibujo. Tenías que haber empezado antes. ¡Cállate! ¡Uy, me rindo! No puedo hacer un buen trabajo si os estoy moviendo y hablando a cada momento. ¡Muchas felicidades! Está muy bien. ¡Nosotros somos más guapos! No se puede hacer una verdadera obra de arte en un fin de semana. ¿No os parece que es muy difícil? Si quieres yo puedo ayudarte. ¿Estás seguro de poder hacerlo? ¿Sabes dibujar bien? Desde luego para mí es toda una novedad. Nunca me habías dicho que dibujabas bien. Yo no dibujo bien. Muy cerca de aquí hay un bosque encantado que con solo entano uno dibuja mucho mejor. ¿Un bosque? Pero un bosque donde hay muchos árboles, ¿no? ¿Y dices que está encantado? Sí. Para empezar, mira esto. ¡Ah! ¡Un libro de arte! Anda, ¿quién iba a sospechar que tú eras todo un experto en pintura? No, no, ese libro no es mío. Lo he cogido en la biblioteca de mi padre. Este es el autorretrato de Isabel de Alessandro. Isabel de Alessandro era una pintora muy famosa hace algunos años, ¿verdad? Sí, muy famosa. Lo he leído en un libro que habla de pintura. Lo curioso es que se hizo famosa hace unos 15 años cuando ella solo había cumplido los 13. ¿Eh? Y yo que creía que Susana contaba historias increíbles. ¡Ay, ay, ay! Al cumplir los 13 años, se hizo famosa. Durante un año pintó muchos cuadros, pero el día en que cumplió los 14 años desapareció de su casa y nadie ha vuelto a verla. Y el último sitio en el que estuvo fue en el bosque al que vamos, ¿no es así? Venga ya, Ricardo. Es imposible que alguien dibuje bien de repente. Cuando lleguemos allí ya verás cómo es posible. A mí me lo ha contado una persona de la que me fío mucho. ¿Qué sitio más extraño para poner una tumba? ¿Eh? ¿Vienes a pintar este bosque y no sabes quién está enterrada en esta tumba? ¡Qué ignorante! Pobre Isabel de Alessandro. Analfabeto, si tenéis algo de dignidad, no entréis en este bosque. Vámonos, esto es un escándalo. Debían prohibirles venir. ¡Generación de ignorantes! ¿Pero quién se han creído que son? Unas listillas. Tiempo, descanso. Da inmortalidad a la joven que vive en el bosque intemporal. Es la tumba de Isabel de Alessandro. Escucha, Ricardo, dime una cosa. ¿Se da por seguro que esa pintora murió precisamente en este mismo bosque? Verás, Enrique, para abreviar te diré que quizá fuese posible... ¡Espera! ¿Y por qué dicen que viniendo a este bosque se dibuja mucho mejor? ¡Ah! ¡Porque te ayuda el espíritu de la pintora! ¿Un espíritu? ¡No! ¡Sois un par de miedosos! A mí me parecería fantástico que la pintora viniera a echarme una mano. ¡Es tan irresponsable que me da miedo! ¡Es mejor tener un poco de valor que ser demasiado prudente! ¡Párate, Susana! ¡Lo hago para el arte! ¡Quiero encontrármela! ¡Qué valiente eres! ¿Qué va a ser valiente? Solamente quiere que le hagan los deberes. Susana, ¿te falta mucho para acabar el dibujo? Por desgracia, el espíritu de la pintora no ha venido a ayudarme. ¿Y crees que vendrá? ¡Eh, Susana! ¡La comida está lista! ¡Venga, que tengo hambre! Desde luego, Ricardo, con la comida sí que eres un artista. ¡Ay, qué buena pinta tiene todo! ¡Está rico, eh! ¡Ay, qué buena pinta tiene todo! Desde luego, esos dos es que nunca se callan. ¿Y dónde se marchan ahora? ¡Dejadme algo! ¡Vuelvo enseguida! ¡No puedo creerlo! ¿Qué ha pasado? ¡Qué gran artista! Estoy segura de que el espíritu de la pintora ha mejorado mi dibujo. Pero no es posible. ¡Hay algo que no me gusta! ¡Volvamos a casa! ¡No! Quiero quedarme en el bosque y darle las gracias al espíritu de la pintora para haberme hecho este dibujo. ¿Vas a ir a buscar a un espíritu? ¡Voy contigo, Susana! ¡Yo también voy! ¡Espera! ¡No me dejéis aquí solo! ¡Esperadme, por favor! ¡No me dejéis aquí solo! ¡Nega! ¿En qué dirección crees que está? ¡No seas cabezota! ¡Volvamos a casa! ¡Sí! ¡No! ¡Quiero conocer al espíritu de la pintora! ¡Susana! ¿Dónde estás? ¡Responde! ¡Susana! ¡Ay, Ricardo! ¡Nos hemos perdido! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡Y yo! ¡Susana! ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! ¡Fijaos en aquello! ¡Pero si es un unicornio! ¡Es un unicornio! ¡Es un animal dotado de poderes mágicos! ¡Ricardo tenía toda la razón! ¡Este bosque está encantado! ¡Ah! 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 ¿Pero... ¿Pero dónde me encuentro? ¡Pero si tú eres! ¡Qué linda! ¡Fresquita y todo! ¡Qué buena! Es la mejor agua que he tomado en mi vida ¿Te has dado cuenta de que he retocado tu dibujo? Sí, me he dado cuenta Y me has hecho un gran favor Tengo la sensación de que vamos a ser muy buenas amigas Por eso te he traído Espero no haberte creado problemas Has hecho muy bien, te lo aseguro ¡Qué alegría me das! Explícame una cosa Sigues igual que cuando tenías 13 años ¿No se te notan los 15 años que han pasado? El unicornio que es el amo y señor de este bosque Tiene el poder de parar el tiempo Todo empezó el día que cumplí 13 años Ese día se me apareció el unicornio Y me trajo a este bosque El unicornio Me pidió que pintara este bosque Y los animalitos que habitaban en él A mí me gustaba pintar Pero nunca había logrado hacerlo tan bien como entonces Vine aquí todos los días durante un año Al caer la tarde volví a casa Y pintaba muchos cuadros Porque lo que más me gustaba Era venir aquí a pintar cuadros Sí, es verdad En el paisaje he reconocido varios de los cuadros Que pintaste Pero el mismo día que cumplía 14 años El unicornio me llamó Me dijo que desde ese momento Tenía que vivir aquí para siempre Y que jamás podría volver al mundo Que conocía ¿Comprendes? ¿A ti te gustaría quedarte aquí conmigo? Pues Podemos pintar Bañarnos en la fuente Y verás como nos divertimos Pero no te dan pena tu padre y tu madre Ahora deben estar tristes Porque no te ven Sí, eso es verdad Isabel, ¿no quieres volver a tu casa? Reconozco que este lugar es precioso Pero tú estás sola Completamente sola En este mundo maravilloso Es que aún no lo sabes todo Tú no te preocupes Déjame a mí Te prometo que volveremos juntas a la realidad Ya lo verás ¿Quién está metiendo donde no la llaman? Esta chica no tiene solución Esta debe ser la salida Porque yo he entrado por aquí Venga, vamos Isabel ¡Qué daño! No podremos pasar nunca Hay un muro invisible Es imposible escapar Ahora lo veremos Nada, es inútil Enrique, Ricardo, estoy aquí Estoy aquí Por el otro lado hay un espejo Ni te ven ni te oyen Ya te he dicho que es imposible escapar de aquí Tranquila Yo tengo una amiga que me ayuda siempre Y este es el momento de llamarla Pequeña Papelo, pepelo, tirón, pun, pun Papelo, pepelo, tirón, pun, pun ¿Dónde se ha metido? Ha dicho que vuelve enseguida Bien, veremos lo que vamos a... ¡Ay! ¿Pero qué está haciendo? No lo veo, no lo creo ¡Oh, Nick! ¡Aquí viene yo, Susana! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No eres el de las Ideas Brillantes! ¡Piensa algo! Perdóname, tú solo querías ayudarme Quiero que tengas una amiga Pero esta niña tiene poderes mágicos No te preocupes por mí, unicornio Yo estoy muy bien aquí Y no tengo la menor intención de escaparme Pero te sientes sola, ¿verdad? Sí, un poquito Pero tú estás conmigo Así que no vivo completamente sola Desde luego, usted ve quien lo entienda ¿Y por qué querrá ella vivir sola en este mundo? Nunca podré salir de aquí Esto es peor que una verja de hierro Cuánto me gustaría tener la varita mágica entre mis manos La varita mágica la ha cogido el unicornio y se la ha llevado Cuidado, Susana, el unicornio está aquí Eres tú el que me ha encerrado en este mundo irreal ¿Verdad, unicornio? Pues sí Por muy bonito que sea este lugar Es muy triste que aquí viva alguien solo Puede que tengas razón Pero he usado este lugar maravilloso para mí y para el ser que amo Para tenerla siempre cerca de mí Pero eso es una locura Si de verdad quieres a Isabel, quédate aquí una temporada Eres un egoísta No voy a ayudarte Y conseguiré llevar a Isabel a nuestro mundo Si me dices eso, no me queda más remedio que quedarme con tu varita mágica No, por favor Devuélveme mi varita mágica, te lo ruego Sin ella estamos completamente perdidos No te preocupes Recuerda que antes de caer aquí soltaste el cuaderno Así que está en el otro lado Sí, eso es verdad Estoy segura de que Enrique y Ricardo encontrarán el cuaderno y vendrán a salvarnos Yo de eso no me afío nada Nunca se sabe cómo pueden acabar esos dos Ya veremos lo que pasa Hola, ¿te ha entrado hambre? Caray, ¡cuánta fruta! Muchísimas gracias Dime una cosa, ¿tú eres un ser humano? Te lo pregunto porque antes he visto cómo te transformabas ¿Qué? ¿Qué pasa si la ven transformándose? ¿Qué puede perder todos sus poderes? ¡Kicks, socorro! ¡Ven, ven, ven! Por favor, dame la varita mágica enseguida, te lo suplico Si no, nunca podremos regresar al mundo del que hemos venido No, yo no puedo volver ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es posible ¡Isabel, espera, espera! ¡Gracias! Cube, platine y Ya es el rey, si es así, está en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo quería que te quedases conmigo Pero veo que tú no estás dispuesta Toma tu varita mágica y vuelve a nuestro mundo Gracias Isabel ¡Dejadme salir! ¡Perfecto! Sigo teniendo mis poderes mágicos Ten valor Isabel y vente con nosotros Yo no puedo irme ¿Pero por qué? ¿No habías dicho que querías ser mi amiga? No te entiendo la verdad ¡Esto se ha enfadado! ¡Rependé de unicornio o será peor para ti! ¡Isabel! No te preocupes Recobrará el conocimiento dentro de poco Quiero decirte una cosa pero ella no debe oírlo Voy a contarte toda la verdad Sí, explícame por qué no puede irse Porque la vida de Isabel La vida de Isabel se acabó el día en que cumplió los 14 años Sus padres ya conocían su terrible destino Y un año y un año antes de morir Rogaron que su hija pasara feliz los últimos meses de su vida Yo los escuché porque sus ruegos me conmovieron y decidí ayudarlos Por eso doté a Isabel con el don de la pintura Estuvo pintando durante su último año de vida Llegó a alcanzar mucha fama en muy poco tiempo Después, el día en que cumplió los 14 años La traje a este mundo Y gracias a mis poderes lo he convertido en el bosque intemporal Para que Isabel, mientras esté aquí, siga siendo una joven de 14 años No creo ni una palabra de lo que has dicho No es verdad que ella iba a morirse tan joven Yo no le he dicho nada Pero creo que sospecha algo Por eso no quiere salir del bosque intemporal De todas formas, un ser humano debe vivir en el mundo de los humanos Así que he decidido que ella se viene conmigo ¡Calla! Morirá en cuanto salga de aquí Recurriré a mis poderes mágicos No impidas que me la lleve, unicornio ¡Aparta! Isabel, vamos, levántate Volvemos a nuestro mundo Isabel, ¿dónde estás? Abandona este mundo Tienes que comprender que lo mejor para Isabel Es que se quede aquí Así demostrarás que la quieres bien Susana Susana, contesta Abre los ojos, Susana ¿Has dormido bien, Susana? ¿Pero dónde estoy? Decidme, ¿dónde estoy? Te hemos buscado por todas partes Solo tú podías quedarte dormida en un sitio como este Es verdad ¿Pero dónde está Isabel? ¿Y qué ha pasado con el unicornio? Todavía está soñando ¡Has encontrado a la pintora! Aunque ha podido ser un sueño ¿No fue un sueño? ¡Claro que no! ¡Mira el dibujo de tu cuaderno! Es de Isabel ¡Muchas gracias, Isabel! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy segura de que Isabel no ha muerto Que vive en el bosque intemporal con el unicornio Y allí vivirá feliz para siempre Dibujando paisajes preciosos ¡Gracias!